A pesar de las campañas y la información que circula en torno a las llamadas extorsivas, algunos ciudadanos siguen siendo víctimas de esta modalidad de delito en Sonzón. El mayor Mauricio Osorio, comandante del GAULA en el Oriente Antioqueño, informa que en la región aún son altas las cifras de personas que reciben llamadas telefónicas de tipo extorsivas. En los últimos días hemos vivido o realizado atención a víctimas quienes nos han manifestado en una forma oportuna que han recibido llamadas, en su mayoría provenientes de los diferentes centros de reclusión del orden nacional. Los delincuentes utilizan modalidades como haciéndose pasar por grupos al margen de la ley y ellos piden elementos de difícil consecución y como saben que la víctima no va a poder conseguir estos elementos, luego entonces le hacen la exigencia económica. Otra de las modalidades que utilizan es el falso servicio que también se ha visto aquí en el municipio de Sonzón, empresas de domicilios, de acarreos y hacen ir al empleador a un sitio donde muchas veces no hay señal y de una forma paralela le exigen al empresario, al familiar que debe consignar cierta suma de dinero y como ellos preocupados ante esta situación hacen la llamada a la víctima y como no les contestan inmediatamente entonces caen en el error de hacer la consignación. Desde el GAULA se recomienda además no hacer públicos los datos personales, ya que los delincuentes aprovechan estas oportunidades para realizar las extorsiones. Somos ostentosos con nuestros logros personales o económicos, mientras más manejemos el bajo perfil pues va a ser mejor porque esto no va a atraer a los delincuentes. También un punto importante a tener en cuenta es desconfiar de todos esos correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, intimidantes, de dudosa procedencia que nos llegan, de eso inmediatamente lo que debemos de hacer es caso omiso o realizar el bloqueo inmediato. Debemos establecer unos árboles de comunicación con nuestros familiares para que si alguno de ellos es víctima de una llamada extorsiva inmediatamente se genere esa alarma con todo su círculo familiar y de amigos inmediatamente comunique la situación porque podríamos estar ante un caso de suplantación. Otra de las modalidades que también se presenta es el sexting o la extorsión a través de las redes sociales y ante esta situación lo que debemos recomendar y recomendamos permanentemente a la comunidad en general es la prudencia que debemos tener con las diferentes fotografías o videos íntimos que de pronto difundimos sin medir, digamos, a quién se le envían. Porque estos podrían ser utilizados para hacernos algún tipo de exigencia económica donde nos dicen que debemos hacer una consignación sino que nos van a publicar esta información en las diferentes redes sociales. El GAULA tiene habilitada la línea 147 a la cual desde cualquier operador móvil los ciudadanos pueden comunicar y denunciar cualquier tipo de extorsión.